Presentamos a nuestro primer invitado del día, José Melgarejo está con nosotros ¿Cómo te va José? Buen día José, el creador de Fuerza de Amarilú Fuerza Dora Besos de mentira por el micrófono Ahí está Fuerza Dora, ya perdé Eso Partido Colorado Partido Colorado Esto tiene que poner ya los DJs urgentes en la fiesta ¡Qué bárbaro José! ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde salió? Mira que este audio ya es viral hace rato Y de repente le dije, yo voy a hacer un remixado de esto, voy a hacer un... Sí mismo Y antes que nada, agradezco por este espacio, ¿verdad? Y por la invitación para poder estar aquí presente Bueno, comenzando, ¿verdad? Y aclarando Fuerza Dora, Marilú Ese audio original El audio de la señora Ya se viralizó, lo hace muchísimo En el 2015, creo Cuando la señora Marilú Hermelinda creo que le llamó a Marilú y a Dora Dándole fuerza porque perdieron, algo así Así la señora Hermelinda Brizuela Ella es la que mantó el audio ¡Ah! Ella es la que mantó el audio ¡Ah! Ahí, escúiten Y ya se venía, igual, y cual, oído la traidor ¡No me supo el señor Marilú! Fuerza Dora ¡Ah! Ya perdí, muñecadora. Ya perdí, loñan en el partido colorado, siempre que ni me tenías de un papá, que ya podés llevar a su papi, se nace. Pero en serio, yo no te puedo creer. ¿Puedes añarme? ¿En serio? Sí. No. ¿Y cómo conociste este audio? Te llegó por WhatsApp. Bueno, ese se convertía mucho en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Y bueno, hubo un tiempo, o sea, creo que en enero por ahí. Estaban mis compañeros del grupo de WhatsApp, de mi facultad, ¿verdad? Estaban debatiendo y discutiendo temas políticos. Entonces uno de los compañeros me pidió, buscando un poco ese audio de Fuerzaña Marilu, yo busqué, busqué en YouTube, lo encontré y fue ahí que tuve la idea de, dije que tengo que remisar esto, ya que yo solo lo voy a hacer temas de audio. Ya son varios, sí, los que remisaste. O sea, estaba remisando, ya metí al programa el audio original, ¿verdad? Pero pasó que no salió bien en el audio, ¿verdad? Con las voces de ella llorando. Porque se oía ruido, ¿verdad? Entonces decidí grabar mi voz. Fuerzaña Marilu. Así, hijo. Te juro que yo todo el día canto, de verdad que siempre que entro acá y pienso Fuerza, me dice que es un Fuerza cuando, es un Fuerza pero con mala onda. Nosotros para arrancamos el programa, antes de que se prenda todo este boliche decimos, dale, Fuerza, arríjate. Y yo ya quedo, Fuerzaña Marilu. Todas las veces canto y ya Fuerzaña Marilu. Todo el mundo usa. Vos sabés que, te voy a contar algo, pero esto es 100% verídico. La vez pasada estaba, no sé por dónde, por el centro estaba. Estaba manejando, ¿verdad? Y escucho que un tipo agarra y empieza a gritar, Fuerzaña Marilu. Pero empieza a gritar así de la nada, ¿entendés? Y estaba con otro socio. Y se hizo tan viral, increíble. Pensaste que iba a tener esta repercusión, no, ¿verdad? Tanta música que ya hice, no pensé que esta música se iba a viralizar, ¿verdad? ¿Y cuál es? Es decir, que es el condimento especial que tiene esta. Viste que a la gente le gusta, a la gente le gusta entretenerse, ¿verdad? En las redes sociales, en TikTok, ¿verdad? Y entonces yo me centro en eso, me inspiro en eso, ¿verdad? Cómo la gente actúa en las redes. No importa si es mejor o peor, lo entretenido es lo que la gente quiere. José, le mostraste esto a la señora, hablaste con la señora. No se enojaron, porque a veces trabajó ellos se enojaron. Viste que se enojan los perros. Después de la canción, después del Remy, yo... Busqué a la señora, le busqué bastante, bastante le busqué. ¿Y a quién le encontraste, a Armelinda? Armelinda. A la que envió el audio. Yo le escribí, ¿verdad? Le escribí en Facebook y le dije que yo era el que hizo la música, ¿verdad? Y me contó ella que demasiado, ella demasiado mucho, ya escuchó que está ahí televisiva apucada, ella apucándome. Ah, qué suerte que tomó re bien. Y tenés que hacer un videoclip ahora, ¿no se te ocurrió? Estamos procesando. Esa es mi idea. Con las señoras. Primicia, se viene el videoclip de Fuerza Ñamarilú con la creadora, por supuesto, Ña Ermelinda y por supuesto José, que es el director musical aquí. Así es. Yo quiero que aparezca todo. Quiero que aparezca la señora Marilú y Dora. Quiero que aparezca todo. Y ahora, vamos a ver si es que quieren las señoras obviamente aparecer dentro de, ya sea el video o el remix o lo que sea, pero poner la voz de ellas ahora, que hacele cantar un chiquitito. Exactamente. Esa es la idea. Y José. Así mismo. Que hagan un, ¿cómo es que? Viste que siempre está el cantante, el que canta y hay un, tú, 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 ¿cómo se llama ese que habla? Que habla que la señora, y sí, me fui a votar y no sé qué cosa, y no sé qué cosa. Que rapeé, me muero si la señora empiezan a rapear, me muero. Excelente. Me muero, ¿verdad? Que está buena la idea. Excelente. ¿Y qué otros temas hiciste? ¿Qué más te inspiró para remixar? Mi fuerte remixaron audios virales, audios graciosos. Y ahí justo Fercito estaba contando que hay muchos youtubers y qué sé yo, que se sesionan con paraguay y con toda nuestra manera de hablar tenemos algún otro remix este este fuerza mañana marilú es súper viral seguro que si o si escuchaste y alguna otra cosa que haya hecho josé tenés ale así usamos un poquitito su embowez también a ver un poco este embowez como si te ganan por ahí esto electrónica tormenta electrónica pero avisé y no me hicieron caso se pronostica tormenta electrónica para hoy miércoles 17 vengo diciendo de las 9 y cuarto de la mañana no me creyeron acá está acá está y con josé por supuesto como usted te dice yo si ascocia con josier 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 dj josier y otros estilos que te gusten no hace falta que remixes verdad pero pero para saber un poquitito que por ejemplo voy a escuchar aparte de electrónica en el día a día o cosas lo que más hago lo que más productora en la música electrónica el funky un poco de reggaetón y un poco de cumbia también y recordarle a la gente las redes entonces yo voy a entrar te pueden seguir pueden entrar a tu canal de youtube y así te contratan para ser dj de sus fiestas también así me pueden seguirme en las plataformas en spotify en deezer en youtube en tiktok en lo que sea en donde busquen van a encontrarme como te buscamos josier dj así se escribe verá así entonces en todas las plataformas ahí vamos a poder ir y vamos a poder escuchar fuerza llamar y luz y el resto de todos los remis que obviamente no se ha podido ha sido de él yo pensé que así mismo que para divertirte yo fuera de bola también pensé eso jose que era para la diversión nomás el tema del remix de fuerza llamar y luz yo no sabía que era dj de verdad y está de la gran 7 de eso o sea si vos querías hacer un marketing y pagar por la publicidad te salió redondito porque te hiciste gratis te hiciste el cash in hay y mira la propaganda que se te está haciendo que bueno que grande que sigan los éxitos josier que sigan los éxitos que te contraten mucho y poner dentro de tu remix fuerza llamar y luz al toque y la gente grita como un loco grita como un loco le gusta demasiado a la gente que nivel excelente muchísimas gracias por la presencia seguirle en redes sociales que sigan los éxitos muchas gracias por venir ale ale gracias a ustedes gracias josier